La película, Roma, con su director, Alfonso Cuarón, y sus actrices Yalicha Aparicio y Marina de Tavira a la cabeza. La película, Roma, con su director, Alfonso Cuarón, y sus actrices Yalicha Aparicio y Marina de Tavira a la cabeza. Dejando atrás los nervios y la presión de las campañas publicitarias, Yalicha Aparicio regresa a su origen y graba el video. Pulque benditó la academia e invitó al acto a unos pocos representantes de los medios de comunicación y EFE compartió mesa con Bradley Cooper, candidato como mejor actor, productor y mejor guión adaptado Yalicha Aparicio, mejor actriz. Y Laura Dern, miembro de la Junta de Gobernadores de la Academia, entre otras personas, Es maravilloso estar aquí, dijo A.F. Aparicio, vitoreada por los presentes. Cuando la llamaron para hacerse la foto con el resto de nominados, estoy con muchos nervios desde que está pasando todo. Esto y no me los puedo quitar, pero me hace muy feliz conocer a estas personas y tener estas experiencias. Ver a tantas celebridades aquí sentadas, comiendo y tan casual, es increíble, reconoció la intérprete, nominada como mejor actriz. En un momento del almuerzo, Cooper, flanqueado en todo momento por su compañera de reparto, se levantó de la mesa para saludar a Aparicio y felicitarla por su trabajo. Instantes después, le pasó su teléfono móvil y a con la cámara encendida. Habló unos segundos con su pareja, la modelo Irina Schaik, quien le dedicó unas palabras en español, según comprobó F.T. Boy. Tratando de asimilar lo que me está ocurriendo. Es difícil porque no esperaba nada de todo esto, admitió Aparicio. John Bailey, presidente de la Academia, se enorgulleció de la diversidad mostrada por las nominaciones y se mostró especialmente satisfecho por la internacionalización de las candidaturas. Las nominaciones de este año dejan claro nuestro éxito respecto a la inclusión internacional, señaló, aunque Bailey no se refirió al respecto. Varias fuentes confirmaron a distintos medios que los Oscars se llevarán a cabo sin un maestro de ceremonias por primera vez desde hace 30 años, algo a lo que tampoco hicieron mención Dona Gigliotti y Glenn Weiss. Productores de la gala, Gigliotti recordó que los ganadores de las estatuillas doradas dispondrán de hasta 90 segundos desde él. Momento en que su nombre es mencionado, en tanto que Weiss dijo que su objetivo es organizar un show increíble, en tres horas de duración, por favor, colaboren y estarán en las fiestas para las 20,15 de la noche, indicó entre risas. Les pido que los discursos los den desde el corazón y que sean breves, por respeto a los demás compañeros, agregó, reaparece. Luis Miguel en fiesta del hijo de Peña Nieto Vigo Mortensen, nominado como mejor actor por tercera vez, explicó a F. que disfruta mucho de este evento, porque es muy tranquilo, y supone una oportunidad ideal para charlar con gente que admira, puedes hablar con leyendas del oficio. No hay estrés, no hay competición. Es algo bonito. He de decir que estar nominado es increíble y ayuda a mi película, E. Green Book, pero también es estresante, sostuvo el artista, que está en pleno rodaje en Toronto de su ópera prima como director. Hago cuatro días de trabajo y me marcho al aeropuerto. Aún así, no me puedo quejar. Esto no pasa a menudo, valoró. La experiencia de Mortensen contrastaba con el asombro con él. Que veía todo María del Puy Alvarado, productora del corto español, madre, estamos muy felices porque este proyecto solo nos ha dado. Alegrías, sostuvo Alvarado, quien confirmó a F. que el largometraje de Rodrigo Sorogoy envasado en el corto ya está en fase. De posproducción, vamos a por todas pero no va a ser fácil. No sabes muy bien qué suman y qué opciones. Tenemos, pero somos los únicos en castellano. Tal vez el tirón de Roma ayude, confesó Alvarado, quien reconoció que, de todas. Las estrellas presentes en la sala, quería sobre todo conocer al equipo de la cinta mexicana. OMG. Y Alicha Aparicio rechaza. Este polémico meme lleno de burla gossip inmortalizan a Juan Pazurita en el Museo de Cera OMG. Masterchef, el cupido. ¿The Rocks y el chino revelan su noviazgo?